¡Hola amigas y amigos! ¡Qué lindo verlos otra vez! Espero estén muy bien. Yo aquí pensando en varias cosas de mi niñez. Me ha venido como una nostalgia grande de cuando era niña. Me ha dado un poco de tristeza, ¿saben? Creo que mis derechos fueron vulnerados más de una vez. Yo no terminé la escuela, por ejemplo. Mi mamá me decía que tenía que ayudar en casa. Quería muchas veces salir al río a jugar o ver a las aves con plumas de muchos colores. Me encantaba ir al monte y darme volteretas en el pastizal con mis amigas y amigos. Eso era muy divertido. Me gustaba mucho pescar. ¡Qué tiempos aquellos! Pero lo que me pone bastante triste es pensar que ni yo, ni mi mamá, ni varias de mis amigas tuvimos el derecho a la educación. Siento que se nos negó quizá por desconocimiento, pero realmente fue así. Capaz, si no se nos hubiese negado, ahora sería una profesora, ingeniera o doctora. A mí me gustaba mucho enseñar, construir y curar a los enfermos. Yo recuerdo que soñaba que era doctora y curaba a todos los enfermos de la comunidad. No sé, son muchas cosas que se me pasan por la mente. La verdad es que no me gustaría que lo mismo pase con mis nietos Sammy y Rumi, ni con ninguna niña, niño o adolescente de la comunidad. Me gustaría que podamos reconocerlos como sujetos de derecho. Y eso es tarea de todos. Ustedes, amigas y amigos, como autoridades y líderes comunales, tienen que saber que es muy importante valorar positivamente a las niñas, niños y adolescentes de la comunidad Reconociendo y protegiendo y protegiendo sus derechos. Cuidar y proteger la infancia es tarea y deber de todos en la comunidad. Les quisiera poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un huevito y lo soltamos al piso? Se rompe, ¿verdad? De esa misma manera, si no protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Y los soltamos al abismo sin darles medidas de seguridad y cuidado Pueden hacerse mucho daño Y muchas veces ese daño es irreparable Pero, ¿qué pasaría si fortalecemos a nuestro huevito y le ponemos muchas capas de seguridad, pero dejándolo vivir? El huevito, al caerse, muy probablemente se salvará y podrá seguir con su vida De esa misma manera, es importante que velemos y hagamos respetar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes Es increíble como a veces cuidamos muchísimo más las cosas materiales Como un televisor o un celular Pensemos en el ejemplo del huevito Y pensemos en nuestras niñas, niños y adolescentes Depende de nosotros cuidarlos Podemos protegerlos, hacer entre todos un anillo de seguridad Para que en esta comunidad no se dañen ni se vulneren sus derechos Y si se vulnerara alguno de sus derechos Actuemos con firmeza, de manera inmediata ¡Tengo un dato curioso para ustedes! ¿Sabían cuándo se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niña y del Niño? ¿Y por qué exactamente se celebra? Se celebra el 20 de noviembre desde 1959 El Día Universal del Niño es una fecha para mostrar que Por desgracia, aún hoy, todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes Que no disfrutan de todos sus derechos No pueden jugar con amigos No van a la escuela No tienen acceso a una asistencia sanitaria adecuada Son obligados a trabajar Carecen de un hogar No reciben una alimentación adecuada Tampoco pueden expresar su opinión Y ni tan siquiera disponen de un hogar O una nacionalidad De la misma forma El 28 de mayo Se celebra el Día Internacional del Juego Sí, el Día del Juego Porque el juego es también un derecho superimportante y esencial Para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes El derecho al juego es tan importante como el derecho a la educación A la salud A la identidad Y a cada uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Basta solo recordar cuando jugábamos ¿Lo recuerdas? Yo sí Fueron los momentos más lindos de mi vida Y mira que ya tengo una larga vida ¡Qué emoción recordar los momentos de juego! Y a las personas con las que jugaba El juego les permitirá desarrollar su imaginación Explorar su medio ambiente Expresar su visión del mundo Desarrollar su creatividad Y desarrollar habilidades socioemocionales Entre pares y adultos Debemos recordar Que el derecho es un poder que le corresponde A una persona sin importar la edad Es muy importante Que hagamos valer los derechos De nuestras niñas, niños y adolescentes Para que puedan tener una vida íntegra Y vivir sus propias etapas ¡Tengo una gran idea! ¿Qué les parece Si a la entrada de la comunidad Colocamos un gran cartel que diga En esta comunidad Protegemos y defendemos Los derechos de las niñas, niños y adolescentes ¡Vamos adelante amigas y amigos! ¡Que juntos podemos! Un consejo de la Abuela Nuna Con amor para la comuna Recordemos siempre que al ser autoridades Y líderes de nuestra comunidad Debemos reconocer y proteger los derechos De las niñas, niños y adolescentes Seamos responsables con nuestro compromiso Actuemos con respeto, honestidad y justicia El ejemplo es la mejor forma de protegerlos Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!